Durante la tarde de este jueves se llevó a cabo la celebración del Día de la Colombianidad en el Colegio Diego Hernández de Gallego en su sede principal, ubicada en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. El espacio contó con la participación de docentes, estudiantes y padres de familia que expresaron arte y cultura en relación con el país tricolor. La docente también comentó la participación del estudiantado, que mediante expresiones artísticas representaron culturas de diferentes regiones de Colombia, como la Amazonía, Insular, Andina, entre otras. Oh, sí, es una pregunta muy interesante e importante porque lo que queremos inculcar en nuestros estudiantes es el amor a los valores patrios, a nuestra tierra, que amen Colombia, que la conozcan por lo menos hablando de las cosas que hay aquí en nuestro país, que conozcan las diferentes regiones, lo que se cultiva, lo que hay, la parte cultural, los bailes, los platos típicos de cada región. Pues de esa manera, pues ellos se van enterando de lo diversa que es Colombia, tanto cultural como étnicamente también. Finalmente expresó la importancia de este tipo de conmemoraciones, que representan la importancia de los símbolos patrios colombianos. Cada año se hace esa actividad para, como te dije anteriormente, fomentar el valor que debemos tener a nuestro país. Y pues repartimos por regiones y cada uno pues trabaja con base en cada una de ellas. Trae sus platos típicos, su vestuario, todo lo que le pertenece a cada región y cada año pues le va correspondiendo otra. De esa manera se van como enterando de todas las cosas que hay en nuestro país, que realmente es muy rico. Y algo que particularmente pienso es que nosotros debemos fomentar mucho esa nacionalidad, ese patriotismo, porque estamos tan llenos de otras culturas que nos olvidamos de lo ricos que somos, en todos los sentidos. Los estudiantes pudieron compartir un espacio artístico y cultural en el marco de este día especial, que conmemora lo que nos representa como colombianos.